La licenciada Margarita Cetino de la Oficina Municipal de Educación indica que están trabajando para ser recertificados como amigos de la lectura, pero esta vez en los primeros lugares. Bueno, pues nosotros estamos contentos porque en el 2016 fuimos certificados como el séptimo lugar a nivel nacional en amigos de la lectura. En el 2023 fuimos recertificados en el tercer lugar con amigos de la lectura y primero Dios, verdad, en el 2025 vamos a apostarle al primer lugar. Déjeme contarle que no solo es trabajo de la Oficina de Educación Municipal, es trabajo de toda la municipalidad. Nos ponemos todos en conjunto a trabajar por la educación de Jalapa. Me dirían, bueno, y Jalapa Agua, ¿cómo? Y Empresa Eléctrica, pues ellos tienen también mucha injerencia en la recertificación. ¿Por qué? Por medio de que, por ejemplo, Empresa Eléctrica con la Luz, ellos tienen a su cargo que las escuelas estén iluminadas. Jalapa Agua, Servicio de Agua, y así le puedo hablar de todas las direcciones de la municipalidad de Jalapa, que están en juego para que lleguemos al primer lugar de la certificación Amigos de la Lectura, recertificación por tercera vez de Amigos de la Lectura. Bueno, hablamos ya del 2025, pero es un trabajo de meses, ¿no, Margarita? Es trabajo de años. Empezamos a trabajar desde el momento que nos dan la certificación, empezamos a trabajar para la recertificación. Nos dieron la recertificación y estamos trabajando para la tercera recertificación. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net